El Vaticano cerrará su nunciatura en Managua esta semana después que salga del país en los próximos días el encargado de negocios Monseñor Marcel Diouf por órdenes de Daniel Ortega. Monseñor Diouf estaba a cargo de la misión diplomática vaticana desde marzo del año pasado, después que el régimen de Daniel Ortega expulsó al nuncio apostólico Monseñor Valdemar Somertag. El Vaticano confirmó este lunes que el régimen orteguista solicitó la suspensión de las relaciones diplomáticas el viernes pasado, después que el papa Francisco se solidarizó con Monseñor Rolando Álvarez, preso político, y calificó de dictadura hitleriana al gobierno de Ortega en una entrevista con el medio argentino Infobae. Fuentes diplomáticas revelaron que el Vaticano no ha indicado la fecha de salida del último diplomático de la nunciatura, pero que se efectuará en los próximos días. Los regímenes de Cuba y Venezuela han provocado serias tensiones con el Vaticano al imponer restricciones a la Iglesia Católica, pero no han llegado al punto de la suspensión de relaciones diplomáticas y que dará un paso de la ruptura, como es el caso de Nicaragua. Nicaragua es el primer caso en el continente americano en 162 años en suspender relaciones diplomáticas con la Santa Sede por la decisión de la dictadura orteguista. En Cuba, las restricciones impuestas a la Iglesia Católica por la dictadura de Fidel Castro provocaron roces con el Vaticano, que se mantuvieron hasta la caída del Muro de Berlín en 1990. Con las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021, el régimen volvió a acosar a los religiosos que abogaron por el cese a la represión, pero ninguno fue encarcelado o desterrado, como sucedió en Nicaragua. En Venezuela tampoco se han alcanzado los niveles represivos de la dictadura de Daniel Ortega, pese a que la Iglesia Católica también ha sido una voz de denuncia, principalmente por la crisis alimentaria en el país y las violaciones a los derechos humanos. Lea el análisis completo en Confidencial.digital. La Organización Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL condenó este martes los ataques contra miembros de la comunidad de Huilú en Mayakna, Saunías, territorio de la costa caribe norte de Nicaragua, que dejó como saldo cinco personas fallecidas. El CEGIL condena los gravísimos hechos de violencia perpetrados en contra de las personas comunitarias y denuncia que estos se dan en un contexto de creciente despojo, invasión y violencia por parte de colonos, con el consentimiento de agentes estatales. El pasado 11 de marzo, según reportó CEGIL, los colonos incendiaron las viviendas de la comunidad de Huilú alrededor de 50 hogares, lo que obligó a la mayor parte de la comunidad a huir y desplazarse a otras comunidades en búsqueda de refugio. El periodista y director de Radio Darío de León, Aníbal Toruño, denunció el bloqueo de tres cuentas bancarias que son parte del patrimonio de su familia. Toruño vive en el exilio desde hace cuatro años y es uno de los 94 nicaragüenses a los que el orteguismo quitó de manera ilegal su nacionalidad en febrero pasado, a la vez que ordenó la confiscación de sus bienes. El periodista confirmó el bloqueo de sus cuentas este miércoles al diario La Prensa, aunque el hecho se dio el pasado 10 de marzo. Según Toruño, no había revelado la información porque solicitó explicaciones al banco sobre la orden judicial que habría recibido, pero hasta el momento no le han contestado. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ordenó este martes al canciller de su país, Eduardo Enrique Reina, abrir relaciones diplomáticas con China para cumplir su plan de gobierno. La mandataria explicó en un tuit que abrirá relaciones con China como muestra de su determinación para cumplir el plan de gobierno y expandir las fronteras con libertad en el concierto de las naciones del mundo. El régimen de Pekín respondió que está dispuesto a entablar relaciones con Honduras bajo el principio de una sola China, mientras que Taiwán expresó su grave preocupación porque esto implicaría una ruptura con el gobierno de Taipei. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.